El color gris tiene muchos matices, comienza con el blanco y termina con el color negro. Es un color muy sereno y es perfecto para las cocinas de lujo. Hola, buenas tardes a todos, soy Uriah Benedict, bienvenidos al canal. Si os gustan mis vídeos, no olvidaros de suscribiros, tocar la campanilla y también esto en las redes sociales. Hoy os invito a dar un paseo conmigo por los diseños de cocinas en color gris, porque el color gris tiene más de 50 sombras, tiene muchos matices, comienza con el color blanco y termina con el color negro, los dos extremos y el color gris está en medio. Y con estas 5 cocinas de diseño de lujo, os voy a demostrar que el color gris es un tono perfecto para las cocinas. Así que os doy la bienvenida a todos. La primera cocina está inspirada en una casa de campo, tiene el techo redondeado y el mármol de la encimera, por ejemplo, tiene muchas sombras para el blanco al negro y todo lo que está en medio en tono blanco roto y gris. Es una cocina rústica, pero es rústica del siglo XXI, con herrajes de diseño y con un concepto muy moderno, pero la inspiración es clarísimamente de una casa de campo. Es decir, también tiene un toque de diseño industrial en las lámparas, encima de la isla, por ejemplo. ¿Qué os parece la primera cocina? A mí me fascina porque tiene varios estilos de diseño unidos en una sola cocina. La segunda cocina es lujo puro y este lujo se transmite en los detalles, como por ejemplo en los azulejos de mármol pulido, pero también tienen un borde entorado y la inspiración, el motivo es más árabe. Y aparte tiene lámparas muy elegantes encima de la isla y el concepto es una cocina moderna de lujo contemporánea, con un diseño que a mí personalmente me gusta muchísimo y por lo que se ve que tiene varios tonos diferentes de gris. Es decir, está jugando con varios elementos en el mismo espacio. La tercera cocina juega no solamente con el tono gris, algo subido de tono, sino también con la combinación de la madera natural, también en un tono bien subido en el suelo y en algunas otras piezas, como la isla, por ejemplo. Es una cocina que juega con el tono marrón de la madera y con el tono gris, pero subido de tono. Y esto lo hace una cocina muy expresiva. La cuarta cocina es una cocina expresiva, con el suelo de madera muy subido de tono y el tono gris muy elevado. También tiene estanterías vistas y también tiene vitrinas y herrajes con mucho diseño. Este sí es una cocina muy expresiva que vive de los colores muy fuertes, porque las cocinas no siempre tienen que ser discretas. También se puede elevar un poco el tono para darles un toque como de más personalidad. La quinta cocina, la última, es una cocina, de nuevo, muy expresiva, pero juega con la madera natural, que tiene mucha beta, pero está tenido en color gris. Es decir, es un juego de la madera natural donde se deja entrever su estado natural, pero metido fuerte el color gris. Y esto lo convierto en una cocina rústica, pero intemporal a la vez. Espero que os haya gustado este viaje por las cinco cocinas de diseño en color gris, porque el color gris tiene más de 50 sombras, tiene muchas facetas. Así que si os ha gustado el vídeo, no olvidaros de suscribiros al canal, tocar la campanilla y también me encontráis en las redes sociales. Cualquier duda sobre cualquier proyecto de terrorismo, con mucho gusto estoy dispuesto a ayudaros. Ya sabéis que tengo mucha experiencia, he trabajado en Florida, Nueva York, en Londres, en Madrid, en Marbella, y he hecho muchas casas de mucho lujo que han sido publicadas en revistas internacionales. Así que os doy las gracias por acompañarme en este viaje tan fascinante por el mundo del interiorismo. ¡Hasta el siguiente vídeo!